La inflación es un impuesto a los pobres, no a los ricos. Los ricos saben cómo protegerse, compran dólares, tienen cuenta en Estados Unidos, compran bienes raíces, compran acciones. El hombre pobre recibe su dinero a fin de mes, no sabe cómo invertirlo. Y si hay inflación, ese dinero compra cada vez menos, y la dueña de casa lo sabe. Va a comprar al mes siguiente y el dinero vale menos. La inflación es un tremendo impuesto a la gente pobre. Si a mí no me interesan los ricos, los ricos se cuidan solo. Los ricos saben cómo ahorrar para la vejez, siempre lo han sabido. Tienen cuentas, tienen propiedades, tienen campos, tienen fundos. Esto lo hicimos en Chile por la gente pobre. Porque la gran injusticia de América Latina es que este es un continente rico potencialmente. Pero lamentablemente sus elites, políticas, empresariales, han destruido América Latina.